Tiene uso de la palabra el congresista Jerez y Chicoma Salvador de Peruanos por el Cambio. Por cuatro minutos. Señora Presidenta, el día de hoy asistimos a un acto democrático que es fundamental para la democracia en nuestro país. Se presenta el Gabinete Ministerial con su Presidente a pedir el voto de confianza en un acto que demuestra que en una democracia tenemos que trabajar la consolidación del equilibrio de poderes. Coincido, señora Presidenta, con el congresista Luis Galarreta en que el acto por el cual el Presidente del Consejo de Ministros pide el voto de confianza al Congreso de la República no es un mero acto formal. Es un acto importante desde el punto de vista institucional de la democracia porque representa el poder que el Presidente recibe del electorado trasladado al Congreso para pedir un voto de confianza y definiendo lo que es el régimen político de nuestro país en un régimen semipresidencial y semiparlamentario. Dentro de ese marco entonces el mandato de la ciudadanía que nos da la legitimidad a los congresistas y al gobierno es la de un equilibrio de poderes. Es la de un poder ejecutivo que con humildad viene a expresar su propuesta y quiere recibir la confianza del Parlamento con humildad. Escuchando, recibiendo los aportes de todas las bancadas y por supuesto viniendo a este Congreso de la República, señora Presidenta, con un equipo de personas que tienen cualidades profesionales y personales que distan mucho de las que tuvieron los ministros del gobierno anterior, que fueron secretarios, sobones y hallayeros de un poder que no era el poder del Presidente y que lamentablemente denigraron el valor de un Ministro de Estado. Hoy tenemos a señores Ministros de Estado que van a decirle al Presidente cómo tiene que gobernarse este país, por supuesto, en una voz de equipo que se manifiesta al país de la mejor forma posible para conseguir el objetivo que hemos planteado de la revolución social. Una revolución social que se quiere plantear con políticas públicas que han funcionado en otros países. En otras épocas de nuestro país también se intentó, señora Presidente, hacer revoluciones. Y terminaron más que en revoluciones, en revoluciones. Revoluciones como la del gobierno que hay en Venezuela, en las que se aplican políticas del pasado, de la época del Muro de Berlín y que lo único que trajeron a nuestros pueblos fueran pobreza y violencia. Esas políticas públicas, las políticas públicas del Muro de Berlín, la historia ha dicho que han fracasado. Ahora hemos venido a discutir políticas públicas que en los años se han demostrado eficientes. Han demostrado que para repartir riqueza se tiene que generar riqueza. Que no se puede hacer una revolución repartiendo pobreza, sino por el contrario. Y es por eso que saludo que este Gabinete Ministerial, señora Presidenta, haya tenido una exposición realmente convincente en cuanto a las propuestas que plantea para lo que nosotros denominamos como hito del Bicentenario. Quiero terminar, señora Presidenta, refiriéndome particularmente al tema de la seguridad ciudadana. Hace muchos años que no se escucha en este Parlamento Nacional una propuesta integral de seguridad ciudadana como la ha traído el gobierno el día de hoy. En el pasado, en los discursos que año tras año, y lo digo porque... Lo único que hemos escuchado, señora Presidenta, en los discursos de quienes han venido al Parlamento para combatir la delincuencia que asola a nuestros compatriotas es más policías y más patrulleros. Cuando lo que se necesita es un plan integral, transversal, que convoque a todos los actores. Actores como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la reforma al sistema penitenciario, en donde actualmente es una escuela del delito el sistema carcelario, y hacer que todos los actores trabajen en conjunto para devolverle la tranquilidad a nuestros compatriotas. Y además, se trae un plan para los siguientes 100 días que ya, en este momento, le está dando resultados a la ciudadanía. Tenemos confianza que la propuesta de este gabinete es la mejor propuesta que se le puede plantear al país. Pero, por supuesto, la enriquecerá con los aportes de la representación nacional que el día de hoy, democráticamente, se planteen. Muchas gracias. Gracias, congresista Jerezi.